La delegación estatal de Quintana Roo se integra al código infarto, programa del Instituto Mexicano de Seguro Social que garantiza el diagnóstico y tratamiento del paciente ingresado al servicio de urgencias por infarto agudo de miocardio. El objetivo es que la persona infartada reciba atención de los primeros 30 minutos con un medicamento para disolver el coágulo que bloquea las arterias del corazón o, dependiendo la gravedad del caso, restablecer el flujo sanguíneo en menos de 90 minutos al colocar una malla en la arteria dañada. Flavio Carlos Rosado, delegado estatal del IMSS, dijo que código infarto es parte de la Estrategia Integral a Todo Corazón, que consiste en siete ejes cuyo énfasis está en la promoción de hábitos saludables, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con enfermedades del corazón. Con este programa único en México y en América Latina, se ofrece atención inmediata las 24 horas del día a los 7 días de la semana a pacientes que sufren infarto agudo de miocardio y ahora minutos que salvan vidas, así como secuelas y enfermedades cardíacas.